Música Ahora mira, ya empieza a llover Es que no falla, eh Realmente cuesta ponerse Decidir, venga va, vamos a grabar Vamos a hacer un poco Normal y tal Y encima te cae lluvia Esto ha sido una señal Pero voy a grabar, vamos Lo tengo clarísimo, no sé que saldrá de este V-Log Mira, para que te hagas una idea Ahora mismo estoy grabando y no tengo ni idea Ni de cómo se va a llamar el V-Log Ni idea Ni idea de lo que va a ir Quiero aclarar un par de cosas Y es Mi furgo Hay mucha gente que me escribe Y me pregunta por qué no me pillo una furgo más alta O por qué no la... Por qué no le meto baño O por qué no le meto ducha Realmente esto es una furgoneta para cargar Llevar las motos Llevar cajas Llevar de todo Eso principalmente Y luego es un módulo en el que puedes dormir Y puedes pasar la noche perfectamente E incluso el día adentro haciendo cosas tipo oficina Pero no es una casa, no es una vivienda No es una furgoneta casita Que es algo que a mí la verdad no me mola nada Por eso la llevo tipo industrial Tipo cargo Tipo que te da igual, ¿sabes? Entonces La clave de esto es asumir Que tienes un módulo De una casa Donde dormir Entonces para complementar este módulo Te buscas pues un camping Un... No sé, servicios Servicios Los que tendrás en una casa Pues te los buscas aparte Y así Tu furgo la mantienes lo más minimalista posible No la ensucias Porque siendo... Siendo claros Hay mucho... Hay mucho bohemio por ahí Que se monta el váter en la furgo, ¿sabes? Y yo la verdad Yo no me veo cagando en mi furgo Siendo claros Me da puto asco Así que pues no No llevo lavabo Porque no lo necesito Si voy al monte Pues bueno Y si voy a algún sitio Pues voy a un bar, ¿sabes? O no sé Ya me las apaño Pero no voy a llevar el váter en mi furgo Y luego La ducha Pues me ducho O en la playa Con agua fría Es lo que hay O en un camping Siempre tienen agua caliente Y tienen unos servicios Que flipas O sea Es que no me hace falta Llevar una ducha aquí Y cocina Que también me preguntan Si llevo cocina Llevaba una cocina Pero al final la quité Una cocinita Esta es del Decathlon Pero Hay que ser realistas No cocino Ni en mi propia casa Voy a cocinar Cuando me voy de viaje De surf Con amigos Y eso Venga va Lo que hago Es tirar de bares Pues como hago siempre O restaurantes Y tal Y ya está Y no pasa nada Y Y básicamente eso Quería aclarar eso Porque Me llegan muchas propuestas Y tal Pero es que no me importan Ah Y no tengo una furgo más alta Porque esta me cabe En todos los parkings Me cabe Justo Por el tema De los neumáticos Pero me da una libertad Que flipas Porque hay muchos parkings Que tienen la barrera esa Para que la gente No haga Bueno Que no duerma dentro Y yo Paso en todos lados Puedo dormir en todos Los parkings Que no es legal Porque como no se ve Una furgo casita Nadie puede decir Que dentro hay alguien Durmiendo Entonces No te pueden echar Porque básicamente Tendrían que destrozar La furgo Para ver que hay alguien dentro Básicamente Para mí Esta furgo Es perfecta Y retomando Lo del váter Dentro de la furgo Mira Voy a contar una anécdota De mi amigo Alex Ey Alex ¿Qué pasa? Que en su furgo Se llevó Una papelera Bueno Una papelera Con la bolsa de basura Y ahí lo hacía todo Buah Un puto asco Que daba esa furgo Estamos todos ahí Mirando los picos De las olas Y tal Y el tío Cagando ahí dentro De la furgo Eso olía Olía a horrores Y digo Sí claro Tú piensa que voy a cagar Yo en mi furgo Así que bueno Suena muy bohemio Y tal Oh yo lo tengo todo Mi furgo Oh mi furgo Es 100% autónoma No depende de nada Pero en la práctica Todos sabemos Que Que no es tan cómodo No es tan cómodo Así que Bueno Siguiendo un poco El Menos es más Aquí yo siempre llevo El El colchón protegido Para que no se enguarre De polvo Y tal Bueno aquí se enguarra un poco Lo podría tapar más Pero esto se limpia Y ya está Y Entonces cuando quiero Lo despliego Duermo Tal y cual Y luego lo pliego otra vez Y es una comodidad Cuando vamos a hacer surf Todas las tablas El equipaje y tal Tenerlo Todo Organizado Y que no se te ensucie El colchón Y bueno Leadas que pasan Y con las tablas de snow También Con la alfombra Y todo Que Realmente Así me encanta Y sobre todo Porque Cuando vamos a pistas Nos cambiamos Aquí dentro Y el hecho De tener esto Plegado Te da muchísimo espacio Para cambiarte Buscar material Tal y cual Y bueno Y más adelante He pensado que Creo que haré Un Un Tres pros Y tres contras De De la furgo De mi tipo de furgo Una furgo así Tipo cargo Para que Si estás dudando Si pillarte una o no Pues por lo menos Tenerlo un poquillo Más claro Porque nunca se tiene claro El todo Pero así Ayudar un poco a eso A aclarar un poco Esos temillos Tenía ganas De enseñar Las fotos Que hice Con este nuevo Objetivo Que no se me ha olvidado Que lo dije En el otro veloz Y me he acordado De enseñarlas Pero antes Vamos a A explicar Algo que tenemos Muchas ganas Que es El evento En el que Piranón Va a estar Como Como fábrica De pizza Es decir Un evento Que es bueno Freestyle zombies Que se hará En Lleida Que día El 26 de diciembre Hostia que se se me olvida El 26 de diciembre Estaremos en Lleida En el freestyle zombies Que es un evento De motocross Freestyle Y bastantes liadas Entonces Seremos Los fabricantes De pizza Así que ya empezamos A colaborar Y a trabajar Con 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 Gente Con eventos Y varias historias Y para este evento Vamos a estrenar Un nuevo formato Que será Este Que es La mitad De una pizza Es decir Esta es la pizza entera Que aquí es Medio kilo Y esto es la Justo la mitad Entonces Irá separado En 4 En 4 Trozos Que será muy cómodo De comer En las gradas Mientras ves el evento Así que Si vas a Lleida Al freestyle zombies Pues ahí Nos verás Y bueno Queríamos comentar Lo de Lo del evento Porque realmente Va a ser En breves Y como Estás viendo Si nos sigues De hace mucho Todo el proceso De Piranoid Ya estarás viendo La evolución Y como empezamos A trabajar Con más marcas Y por eso Queríamos mencionarlo Porque casi Se me olvida Básicamente Pero De lo que Realmente Tenía también Ganas de hablar Es De las fotos Que me puse a hacer En un evento De drift Con este Objetivo Que no llego A tener este objetivo Y Y Pues nada No hubiera servido De nada Ir con la cámara Porque claro Los coches Están tope de lejos Sacando humo Que flipas Y Como no te acerques Ahí bien Pues no haces nada Entonces Esto es un Tele Un 70-200 Un 2.8 Que si no entiendes De fotografía Pues es un objetivo Bastante caro Porque es muy luminoso Y muy Polivalente Entonces Bueno No te la voy a atorrar Más Con este objetivo Y Te voy a enseñar Las fotos Que hice Con Bueno Con este objetivo Y con el que estoy utilizando Ahora para grabar Que es un 85 1.4 G Masters Esto también es G Masters Y Y Realmente Me flipa Hacer fotos De coches Me flipa El drift Y Piranoid También Estaba En un coche De drift Así que Te voy a enseñar Las fotos Ahora mismo Esas fotos Fueron hechas Con este objetivo ¿Vale? Como ya he dicho antes Pero Las fotos Que te voy a enseñar Ahora Se han hecho Con el objetivo Que estoy grabando Ahora mismo Que es increíble Para detalles Retrato Y para Desenfocar un poco Bastante el fondo Y que se vean Las cosas Como muy No sé Como explicar Intensas No sé Da igual Mira Te enseño las fotos Y ya verás A lo que me refiero Bueno Se me da como el culo Hablar de fotografía Y explicar Las cosas técnicas Y tal Pero Como esto no es Un canal de fotografía Ya te he dicho Un poco los objetivos De todas formas Los pondré En la descripción Para si quieres Más información Y ya te pones Ahí a buscar De canales de fotografía Un poco los reviews Y todo esto Pero Pero bueno Este V-Lot Era Más bien para aclarar El tema de la furgo Porque Como me lleven Tantos mensajes Y mails Y todo esto Sobre la furgo Y tal Y la verdad No puedo contestarlos A todos Porque aparte De que me da un palazo De la hostia Pues no me gusta Mucho escribir Me gusta más diseñar Y hacer esas cosas Era un poco Para aclarar Esos temas Y nada Y espero que Te haya molado Estuve un poco más On point Y Suscríbete Si te molan Las furgos Las motos Los coches La foto El diseño El snow Cuántas cosas El paradise No sé Y Dale like Si Si quieres ver Más vídeos Y aunque no le des También los haré Así que Haz lo que te dé la gana Y nos vemos En el siguiente V-Lot Y comenta Lo que quieras O De que podría ser Sintu V-Lot O Que te parece Este medio formato O No sé Comenta Lo que te dé la gana Intento responder Lo máximo posible Pero Hay veces Que Se me pasa